Normal, porque hay otras enfermedades más serias o igual de serias y han estado todo el tiempo alrededor de nosotros, so, normal. Primero que es una alerta como pasada de dimensión y pues esperar a ver qué pasa porque, sinceramente, creo que es una falsa alarma de lo que realmente es. Y la única forma como no hay tratamiento ni medicina ni nada es uno cuidarse, o sea, como uno protegerse, lavarse las manos antes de salir, después y comprar la toallita y decir que tienen alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!